Cantaré alabanzas al Señor Cantaré alabanzas a Cristo el Salvador Porque sólo tú eres santo y digno de recibir Alabanzas, alabanzas a tu nombre Cantaré alabanzas al Señor Cantaré alabanzas a Cristo el Salvador Porque sólo tú eres santo y digno de recibir Alabanzas, alabanzas a tu nombre Alguien necesita aquí de ti, Jesús Alguien quiere entregarse a ti, Jesús Alguien quiere tener un amigo con quien hablar Alguien necesita aquí de ti, Jesús Alguien quiere entregarse a ti, Jesús Alguien quiere entregarse a ti, Jesús Oh, yo sigo amándole Sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él Porque dulce, dulce cada día es Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él Porque dulce, dulce cada día es Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él Y si vivimos, para Él vivimos Oh, yo sigo amándole, sigo amándole a Él vivimos Oh, si morimos, para Él morimos Ya que vivamos, o que muramos, somos del Señor 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 Y si vivimos, para Él vivimos O si morimos, o si morimos, o si morimos Para Él morimos, O si morimos No sea que vivamos, o que muramos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oh Jehová, en la tarde oirás mi voz En la tarde te presentaré Delante de ti esperaré Oh Jehová, en la noche oirás mi voz En la noche me presentaré Delante de ti esperaré Porque tú, al gusto bendecirás, oh Dios Con un escudo lo rodearás Lo rodearás de tu favor Lo rodearás de tu favor Oh Jehová, en la noche oirás mi voz Oh Jehová, en la noche oirás mi voz Oh Jehová, en la noche oirás mi voz En la noche me presentaré Delante de ti esperaré Oh Jehová, en la noche oirás mi voz Lo rodearás de tu favor Lo rodearás de tu favor Lo rodearás de tu favor Tu misericordia es más grande que los cielos Tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol Tu misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia, Señor Tu misericordia me hace feliz Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Tu misericordia me hace feliz Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Tu misericordia me muestra el camino 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 Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia Señor. Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Hay un gran río del don de Dios, que es el gran río de su infinito amor. Ven a beberlo, su amor te llenará, y la victoria a tu alma me dará. Hay un gran río del corazón de Dios, que es el gran río de su infinito amor. Ven a beberlo, su amor te llenará, y la victoria a tu alma me dará. Hay un gran río del corazón de Dios, que es el gran río de su infinito amor. Ven a beberlo, su amor te llenará, y la victoria a tu alma me dará. Hay un gran río del corazón de Dios, que es el gran río de su infinito amor. Ven a beberlo, su amor te llenará, y la victoria a tu alma me dará. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides los beneficios suyos. Él es quien perdona tus pecados, sana todas tus dolencias. Él rescata de mollo tu vida, y te corona de amor, y te corona de amor. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides los beneficios suyos. Bendice alma mía, saiba, y no olvides los beneficios suyos. Dime corona de amor. 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 Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí. Aleluya, 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 Él es bueno para mí. Dime corona de amor. 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 Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se aleja en su presencia, porque el que es grande, maravilla, se ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se aleja en su presencia, porque el que es grande, maravilla, se ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se aleja en su presencia, porque el que es grande, maravilla, se ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se aleja en su presencia, porque el que es grande, maravilla, se ha hecho en mí, es santo su nombre. Toda mi vida Cristo la di, el que guarda mi alma del mar, toda mi vida Cristo la di, el que guarda mi alma del mar, por tanto seguiré yo con Él, por tanto su palabra de amor. Bendito redentor mi Jesús, tú tienes vida eterna, Señor, oh, qué gozo es mi Jesús. Bendito redentor mi Jesús, tú tienes vida eterna, Señor, oh, qué gozo es mi Jesús. Toda mi vida Cristo la di, el que guarda mi alma del mar, toda mi vida Cristo la di, el que guarda mi alma del mar, por tanto seguiré yo con Él, guardando su palabra de amor. Bendito redentor mi Jesús, tú tienes vida eterna, Señor, oh, qué gozo es mi Jesús. Bendito redentor mi Jesús, tú tienes vida eterna, Señor, oh, qué gozo es mi Jesús. Yo te bendigo Dios, yo te bendigo Dios, con agradecimiento, Yo te bendigo Dios, yo te bendigo Cristo, yo te bendigo Dios, con agradecimiento, yo te bendigo Dios. Con mis manos en alto, con un canto de amor, con acciones de gracia, yo te bendigo Dios, con mis manos en alto, con un canto de amor, con acciones de gracia, yo te bendigo Dios. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder. Alabaré a Jehová Magazine. O Señor te ruego, no me desampares, quiero estar contigo, algo en el cielo. Oh Señor, te ruego no me desampares, quiero estar contigo allá en el cielo, alrededor del trono y formar un coro junto a mis hermanos y glorificarte alrededor del trono y formar un coro junto a mis hermanos y glorificarte. Oh Señor, te ruego no me desampares, quiero estar contigo allá en el cielo, oh Señor, te ruego no me desampares, quiero estar contigo allá en el cielo, alrededor del trono y formar un coro junto a mis hermanos y glorificarte. Oh Señor, te ruego no me desampares, quiero estar contigo allá en el cielo, alrededor del trono y formar un coro junto a mis hermanos y glorificarte. Oh Señor, te ruego no me desampares, quiero estar contigo allá en el cielo, alrededor del trono y formar un coro junto a mis hermanos y glorificarte. Oh Señor, te ruego no me desampares, quiero estar contigo allá en el cielo, alrededor del trono y formar un coro junto a mis hermanos y glorificarte. Oh Señor, te ruego no me desampares, quiero estar contigo allá en el cielo, alrededor del trono y formar un coro junto a mis hermanos y glorificarte. Oh Señor, te ruego no me desampares, quiero estar contigo allá en el cielo, alrededor del trono y formar un coro junto a mis hermanos y glorificarte. Oh Señor, te ruego no me desampares. Oh Señor, te ruego no me desampares, quiero estar contigo allá en el cielo, alrededor del trono y formar un coro junto a mis hermanos y glorificarte. A Jehová cantaré en mi vida, y a mi Dios cantaré salvos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. A Jehová cantaré en mi vida, y a mi Dios cantaré salvos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Dios está aquí! ¡Gracias por ver el video! 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 Y quiero dar lo que tengo a ti, Salvador. Quiero amar como tú me amaste en la cruz, pues lo que tengo te lo debo, Señor. Quiero vivir para adorarte, Jesús, y quiero dar lo que tengo a ti, Salvador. Quiero amar como tú me amaste en la cruz, pues lo que tengo te lo debo, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré. Te alabaré, te alabaré. Con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré. El día que te clamé me respondiste, Señor, y me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que te clamé me respondiste, Señor, y me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré, te alabaré. El día que te clamé me respondiste, Señor, y me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios está aquí, sí, Dios está aquí, sí, Dios está aquí, sí. Dios está aquí, 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 Dios Venimos gloria a Él, sí, vemos gloria, vemos gloria por su grande amor, gloria a Él, gloria a nuestro Dios, gloria a Él, gloria a Él, por su grande amor. Gloria a él, gloria a él, gloria a nuestro Dios, gloria a él, gloria a él, por su grande amor Rey de reyes, señor de señores, gloria, aleluya Rey de reyes, señor de señores, gloria, aleluya Cristo, príncipe de señores, gloria, aleluya Cristo, príncipe de señores, gloria, aleluya Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya Alabamos al Señor Alabamos al Señor Levantamos nuestras manos Y alabamos al Señor Alabamos al Señor Alabamos al Señor Levantamos nuestras manos Al Señor Y alabamos al Señor Alabamos al Señor Levantamos nuestras manos Y alabamos al Señor Y alabamos al Señor Alabamos al Señor Y levantamos nuestras manos Al Señor Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, oh Jehová. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas, te alabaré, oh Jehová, me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré, oh Jehová. Contaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, que yo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. 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 Shalom Adonai, Shalom Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom La paz del Señor, la paz 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 La paz del Señor, la paz